Hijo de la chingada, ya perdí otra vez. ¿Qué gole, Chewie? ¿Qué haces? Pues jugando el juego de los plomeros italianos. ¿Juego de los plomeros italianos? Pues sí, tú sabes dónde tienes que salvar a la princesa y siempre trae en otro castillo. ¡Órale! De los super hermanos Mario. Ese juego ya está viejo. Tiene como 30 años. ¿Todavía no los han terminado? Pues es que no jugo los jugos en años. No salgo de la mismo nivel. ¿Y por qué no usas la cava secreto de coyote? ¿La qué? Nomás dame el control y yo lo hago. Para arriba, para arriba, para abajo, A, A, B, izquierda, izquierda y empieza. Ahí nos vamos mano. ¡Órale! Así se juega un méndigo juego de video. ¡Chila, chingala! ¿Qué le hiciste a mis palas? Perdona vieja, nomás estamos jugando a unos juegos de video. ¿Y ahora cómo chingada voy a ver las hermanas pirojas de la escardación? Chale, quisiera que la clave sirviera de vederas.